El IBEX no consigue engancharse a los máximos históricos de Wall Street y a los récords anuales que está viviendo el resto de plazas europeas. Hoy ha caído un 0,09% y ha conseguido aguantar el nivel de los 9.400 puntos. El selectivo español se ha visto hoy dividido entre las alzas de la banca y las caídas en Telefónica o Siemens Gamesa tras presentar sus resultados. En el caso de Telefónica, la compañía ha presentado unas cuentas en las que redujo su beneficio en un 50% por la reestructuración y ante esta noticia los accionistas han apostado por las ventas y las acciones han caído un 1%. Siemens Gamesa ha sufrido más, se ha desplomado un 8% y eso que consiguió duplicar su beneficio, pero al mercado no le ha gustado que haya anunciado un ajuste de la plantilla que afectará a 600 personas además de una rebaja en sus objetivos para el próximo año. Endesa ha sido otra de las compañías que ha anunciado hoy sus cuentas de los 9 primeros meses del año en los que redujo su beneficio en un 68% y hoy sus títulos han respondido con una caída del 0,8%. En positivo Ence que ha sumado más de un 3% y como comentábamos buen comportamiento del sector bancario. Todos los bancos han subido más de un 1% a excepción de Bank Inter que ha repuntado un 0,96%. El más destacado CaixaBank que ha sumado un 2,8% y hay que hablar de Wall Street que cada sesión aumenta aún más sus máximos históricos al son del relax en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Lo último que sabemos es que el presidente chino Xi Jinping ha llamado a resolver las tensiones internacionales a través del diálogo instando a eliminar los aranceles. En este contexto el barril de Bren cotiza al alza y se paga a casi 63 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com